En este programa hemos venido hablando de la invasión rusa a Ucrania, de todo lo que se está viviendo en la zona de conflicto. Y hoy concretamente vamos a charlar con una de las personas que está prestando ayuda comunitaria, justamente en Polonia, que es país fronterizo. Cascos Blancos es justamente la organización que está allí trabajando. Y Mariana Lorenz es doctora en ciencias sociales, especialista en seguridad y cuidados, también es traductora de inglés y forma parte de justamente esta misión de siete personas, según tenemos entendido, que está ayudando allí a argentinos y también a civiles que forman parte, o son de países que integran la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Si Mariana nos está escuchando, le damos la bienvenida. Aprovechamos para decirles que nuestro WhatsApp, el 2613-4444, está abierto para hablar del tema. Que nos manden sus mensajes, a ver obviamente qué opinan del tema, si están atentos a lo que va pasando día a día con esta guerra. Así que los vamos leyendo, porque bueno, la verdad que es un tema bastante feo. Y vamos a estar en primera persona, ¿no? Como decía Marisol, con Mariana Lorenz, que ya es parte de los Cascos Blancos. En primera persona contándonos cómo están viviendo todo ahí, la situación que están atravesando y sobre todo los argentinos. Así es, así que bueno, vamos a leer sus mensajes. Nos cuentan qué opinan de este trabajo solidario que Cascos Blancos realiza en zonas que lo necesitan, en este caso, bueno, aquí, allí en Polonia, ¿no? Nos cuentan qué piensan de las misiones humanitarias, qué piensan de lo que está sucediendo en Ucrania. Enseguida los estamos leyendo, compartiendo, como siempre, lo que tengan para decirnos. La situación es dificilísima. Rusia sigue atacando zonas donde hay civiles y no precisamente objetivos militares. Es descarnada justamente la actitud, la acción que está llevando adelante Rusia. Y los ucranianos están atravesando una situación que la verdad es terrible, que queremos preguntarle a Mariana cómo lo viven, qué cuentan los ucranianos, los argentinos y las personas de distintos países que han abandonado Ucrania. Mariana, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes por allí, sí, los estoy escuchando. Buenas tardes, gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Bueno, ¿ya han asistido argentinos y demás civiles de países que integran la CELAC? Exactamente, sí, en eso estuvimos. Primero en Polonia pudimos asistir a cinco personas de nacionalidad argentina que regresaron vía Brasil a nuestro país. Habían todos venido huyendo del conflicto bélico en Ucrania. También pudimos asistir a dos ciudadanos bolivianos con la ayuda también de diplomáticos de Bolivia. Siempre, digamos, en el marco de la misión que nos han encomendado la Cancillería Argentina, el Canciller Cafiero y la Presidenta de la Comisión Cascos Blancos, Sabina Frédéric. ¿Todavía quedan argentinos por asistir? Sí, sí, entendemos que todavía quedan argentinos por asistir y ahora el flujo mayor es por Rumanía, por eso aquí estamos. La Comisión de Cascos Blancos que vino aquí para asistir en el conflicto bélico a los ciudadanos argentinos y de demás países de la CELAC se movió desde Varsovia y Polonia a Rumanía. Ahora estamos en una ciudad cercana a la frontera. Bueno, felicitaciones por la labor que hacen. ¿Y cómo es la situación de ustedes? ¿Están cuidados, protegidos? ¿Qué sienten en este momento? No, bueno, por supuesto que hay bastante preocupación porque el conflicto bélico continúa y no parece que vaya a disminuir en los próximos días, pero bueno, nosotros en ningún momento sentimos que podíamos estar afectados o amenazados porque siempre estuvimos en países que si bien están en la frontera no están en el conflicto bélico. Mariana, ¿puedes compartirnos algo de lo que hayan contado las personas que fueron asistidas por ustedes? Sí, fundamentalmente todos coinciden en que, bueno, nada, han vivido momentos terribles y una odisea para ir de sus distintos lugares donde estaban en Ucrania, dejando todo atrás, su casa, sus mascotas incluso y todo lo que tenían para sentirse más seguros, para poder resguardarse, protegerse y, bueno, han salido con lo que tenían puesto, con valijas pequeñas, con lo básico y tienen que empezar su vida nuevamente, ¿no? Volver a construir todo de cero, ver dónde se van a ubicar. Claro, se te iba a preguntar, ¿qué tienen pensado hacer? ¿Cómo, perdón? ¿Qué tienen pensado hacer con los argentinos que han tenido contacto? ¿Quedarse ahí, volver? Bueno, hay algunos que ya volvieron a la Argentina, a Buenos Aires, a reunirse con sus familias y van a empezar un camino nuevo cerca de sus familiares que habían dejado para irse a residir en Ucrania, en Argentina. Pero otros, bueno, van a ir a algunas ciudades europeas también, esperando por ahí que cuando disminuya el conflicto poder retornar a sus hogares en Ucrania. Las imágenes que recibimos por acá, como las que se difunden en el resto del mundo, son estremecedoras, ¿no? Hay que tener una fortaleza particular para formar parte de una misión, como lo estás haciendo vos. Sí, sin duda son historias muy fuertes, muy dolorosas, que a uno, nada, le parten el corazón, pero también es muy gratificante poder estar ayudando y asistiendo desde el voluntariado estatal argentino con la ayuda, digamos, que nosotros estamos brindando a las embajadas argentinas en Polonia y ahora la de Rumania y también la de Ucrania, que está asentada aquí en Rumania porque tuvieron que desplazarse, fue una de las últimas embajadas en desplazarse desde la zona del conflicto bélico y están asentados aquí en Rumania. Y bueno, nuestra misión es asistir a las embajadas, a los diplomáticos argentinos aquí en las zonas cercanas al conflicto, porque, bueno, tienen muchísimo trabajo o ciudadanos de la SELAC que estén en una situación queriendo, digamos, huir del conflicto y ir a residir a algún otro lugar o resguardarse en algún otro lugar. Claro, tengo entendido que ustedes se ocupan de la logística cuando se tienen que trasladar, de ayudar en la documentación y también del apoyo en lo que tiene que ver con la salud física y psicológica. ¿Tu tarea puntual cuál es? Bueno, yo soy socióloga, pero sí, el equipo es un equipo multidisciplinar que está compuesto por una enfermera, por una psicóloga, dos logistas y también está con nosotros una persona de la Cancillería Argentina que nos está asistiendo con todos los trámites consulares y también la traducción porque habla perfecto polaco, entonces cuando estuvimos en Polonia fue muy útil poder también tener a alguien que pudiera transmitir lo que nosotros necesitáramos comunicar. Claro, bueno, y como decía Marisol recién con las imágenes, ¿no? Con las imágenes que vemos y todo lo que podemos ver por los medios de comunicación, como decía recién, mascotas, casas, todo destruido y también veíamos muchas imágenes de chicos solos. ¿Cómo es la situación de los chicos cuando llegan solos? ¿Qué es lo que hacen con ellos? Bueno, en Polonia el Estado polaco tiene un sistema de asistencia que está muy afilado y por suerte hay refugios en todas las zonas de frontera y se pueden guarecer ahí una vez que han cruzado la frontera, pero por supuesto han cruzado la frontera durante horas en el frío haciendo colas para poder salir, como no pueden salir los hombres que están en edad de hacer el servicio militar, entonces hay muchas mujeres con niños pequeños, personas mayores. Mujeres embarazadas también escuchamos mucho. Sí, también, por supuesto, sí. ¿Cómo es el trabajo de ustedes allá para tomar contacto con los argentinos que están necesitando de ayuda? ¿Cómo funciona toda esa logística? Bueno, no, fundamentalmente a través de las autoridades diplomáticas. Ah, bien. Como te decía, estuvimos trabajando coordinadamente. Las autoridades recepcionan y ustedes colaboran. Exactamente, las autoridades recepcionan los casos de ciudadanos argentinos que puedan necesitar de nuestro apoyo y nuestra asistencia y nosotros concurrimos a donde ellos nos indiquen para poder dar la asistencia que estamos haciendo. De la misma manera ustedes se encargan de trabajar con lo que va a llegar en ayuda comunitaria allá, porque tengo entendido que la comunidad ucraniana ha hecho donaciones para que lleguen para los refugiados. Sí, la idea sería que nosotros podamos recibir esas donaciones. Bien, bueno, Mariana, aprovechando que te tenemos acá y para conocer un poquito más de los cascos blancos, porque por lo que estuvimos leyendo, ¿cuántos fueron ahora? ¿Son siete personas las que están ahora ahí en Polonia? Sí, la comitiva de cascos blancos que vino en esta oportunidad, en esta emisión, está compuesta por siete personas. ¿Pero eso es el total de los cascos blancos que hay en la Argentina o solamente son los que destinaron a viajar? No, estos son los que estamos destinados a esta misión particular, a viajar. Existe una base de datos a la que se puede acceder para poder inscribirse a partir de la página web de la Cancillería Argentina y de acuerdo a las distintas misiones que puedan existir, se va convocando a través de nuestra base de datos con las características que se requiera para cada misión en particular. O sea que hasta que hay personas que están interesadas, pueden ser parte de los cascos blancos. Sí, por supuesto. Estamos muy interesados en que todos y todas aquellos que quieran sumarse a la voluntaria estatal argentina puedan sumarse. Bueno, qué bueno. De la gente que reciben como refugiada, ¿cuántas personas piensan que será posible volver a Ucrania y cuántas definitivamente han enterrado esa posibilidad? Bueno, nosotros no recibimos refugiados y no sé si ese es el término que están usando las autoridades acá tampoco. Lo que nosotros nos ocupamos es de los ciudadanos argentinos y argentinas que tienen alguna necesidad. Sí, aún cuando se trata de argentinos, argentinas y otras personas de países miembros de la CELAC, me preguntaba cuántos aún tienen la esperanza de poder volver a Ucrania y cuántos dicen, no, definitivamente tengo que buscar otro lugar donde establecerme, volver a mi país. No, no. La mayoría de los casos con los que tuvimos contacto en estos 15 días que venimos en misión no manifiestan la voluntad de volver a Ucrania. Claro, eso pasa más con... Y no ven que esa sea una posibilidad concreta en el futuro. Eso pasa más con los ucranianos, ¿no? Más teniendo, digamos, la posibilidad. Claro, sí, sí. Los ucranianos que quieren volver a recuperar lo suyo, que han dejado una vida en su país, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchos argentinos estaban muy asentados. Sí, también. Trabajo, casa, mascotas. Como les decía, que bueno, la verdad que sienten una pena enorme de haber dejado todo eso atrás. Pero, bueno, no ven la posibilidad en lo inmediato ni tampoco, bueno, en el futuro cercano, lamentablemente, de poder hacer. Decías recién, llegamos a Varsovia, después nos trasladamos. ¿Cómo sigue el trabajo? Bueno, ahora estamos enteramente a disposición de la Embajada Argentina en Rumania y de la Embajada Argentina-Ucraniana, que están las dos trabajando aquí en Rumania. Nosotros estamos en una ciudad muy cercana a la frontera, dispuestos a que en cuanto nos comenten de algún caso que tengamos que asistir, poder salir prontamente. Por eso nos asentamos aquí cerca. Perfecto. Leíamos que el coordinador de la misión decía que nunca había visto una solidaridad de tal magnitud como la que ha visto de los vecinos de Polonia para las personas que han salido de Ucrania. Sí, bueno, Esteban Chalá, el jefe de la misión, y todos nosotros pudimos ver claramente cuando estuvimos en Polonia la solidaridad del pueblo polaco con los ucranianos que estaban huyendo del conflicto. En las estaciones de tren se pueden ver donaciones de alimentos, ropa, cualquier cosa que pudieran necesitar. Las personas que se estaban desplazando en tren al llegar a la estación central de Varsovia los asistían distintos voluntarios. También, como les comentaba, hay refugios. Se veían los edificios públicos en toda la capital de la ciudad polaca. Las banderas tanto de Polonia como de Ucrania. Y aquí, bueno, pudimos ver que cerca de la frontera están asentadas muchas organizaciones no gubernamentales de asistencia humanitaria, también recibiendo a las personas que están cruzando la frontera. De hecho, estábamos muy conmocionados de ver como un grupo de chicos, de jóvenes, adolescentes, recibían a los niños y niñas ucranianos que estaban cruzando la frontera con un chocolate y un dibujo con las banderas de los dos países aquí también. Así que sí, es inmensa la solidaridad de los pueblos cercanos con los ucranianos que están sufriendo este conflicto bélico. Qué tremendo. Ustedes se quedan hasta que concluya el conflicto, hay recambio. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, ahora estamos a la expectativa de las decisiones de la Cancillería Argentina y de la presidenta de la Comisión Cascos Blancos. En principio, estamos a disposición ahora de la embajada argentina en Rumania y Ucrania a que en los próximos días nos digan si necesitarían, digamos, asistencia por cuánto tiempo más y ver cómo sigue esto, ¿no? No podemos preverlo hoy mismo, pero en los próximos días seguramente habrá alguna decisión al respecto. Comentabas recién que parece que esta guerra no va a terminar. ¿En qué situación ves que está ahora? ¿Está empeorando? O sea, ¿cómo está todo ahí? Bueno, no, digamos, por lo que se puede percibir, se han realizado ataques a blancos civiles y los corredores humanitarios no han sido respetados. Entonces, bueno, vemos con preocupación que este conflicto pueda extenderse en el tiempo. Claro. ¿Has estado en otras misiones, Mariana? No, es mi primera misión en Cascos Blancos. Ay, duro debut, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, infinitamente agradecida a la Cancillería Argentina y a Cascos Blancos por esta oportunidad, porque si bien es durísimo escuchar las historias de todos los compatriotas y otros miembros de la CELAC sobre cómo están huyendo este conflicto horrible, igual es infinitamente gratificante poder ayudar. Seguramente. ¿Tienen un número más o menos aproximado de cuántos argentinos han podido asistir hasta el momento? Bueno, la Cancillería Argentina ha asistido a alrededor de 83 personas en lo que va del conflicto. ¿Y hay un número de cuántos todavía requerirían asistencia? Por los últimos números que tenían eran cerca de 29 personas, pero bueno, es muy variable y es muy difícil en el medio de este conflicto poder tener números certeros sobre eso también, ¿no? Claro. Bueno, la verdad es que es para nosotros un testimonio muy importante el tuyo, que estás tan cerquita de la zona de conflicto y que, bueno, has podido ofrecer allí un abrazo caluroso a nuestros compatriotas. Ojalá la tarea de aquí en adelante sea cada vez menor y el conflicto cese y puedan regresar todos a la Argentina. Desde ya, bueno, como decía Daniela, felicitaciones por el trabajo que están realizando. Y no sé si hay algún tipo de pedido que requiera la organización, que haya que hacer, alguna ayuda en particular que se necesite. No, no, por ahora la verdad que tenemos todo lo que necesitamos y estamos muy agradecidos de poder participar todos en esta misión, todos los que formamos parte. Les envío, aprovecho para enviarles un saludo caluroso también de mis compañeros de misión. Estamos muy contentos y gratificados de poder ayudar, aunque sea un poco en este inmenso mar de dolor que es la guerra. Un poco que es un montón, ¿no? También. Es un montón. Y a veces, bueno, estamos también muy contentos de que a veces con muy poco sentimos que podemos ayudar y dar ese abrazo caluroso que decías, con un mate, darle un poco de yerba a un argentino. Un abrazo, ¿no? Estamos tomando un mate con una familia argentina que hace dos años nos comentaba que no podía tomar mate porque no encontraba yerba. Ah, mirá. Y ya un mate, a nosotros nos pareció muy poco, pero para ellos fue un montón porque han vivido una odisea, una situación horrible, tratando de huir del pueblo donde estaban. Así que, bueno, estamos más que satisfechos con lo que se pudo hacer hasta ahora. Leía al coordinador que decía, es tan importante para las personas que van llegando a ser recibidas por alguien que habla tu mismo idioma. Que toma mate, mirá. Por supuesto. Sí, sí. Bueno, nada. Tratamos de ser, aunque no lo sean sinceros, un poco una parte de su familia en Argentina. Y, por supuesto, bueno, nada, todos los argentinos que ya partieron en el vuelo que brindó el ejército brasilero y luego fueron a Buenos Aires, nos mandan mensajes diciendo que ya están reunidos con su familia, lo contentos que están, nos agradecen, nos mandan fotos, que ahora es bueno, ya no están en el crudo invierno de esta zona del este de Europa. ¿Qué temperatura hace, Mariana? Hoy hicieron cerca de 2 a 7 grados en el momento que hizo más calor. Así que fue un día de sol, pero frío, pero muy agradable. Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio. Muy amable. No, gracias a ustedes por el contacto. Gracias, Mariana. Espero estén muy bien y unas buenas tardes allí en Argentina. Gracias. Mariana Lorenz, doctora en Ciencias Sociales, especialista en Seguridad y Cuidados que integra la misión de Cascos Blancos que está trabajando y asistiendo a Argentinos y a civiles de otros miembros de la CELAC allí en Rumanía ahora. Primero estuvieron en Polonia, ahora están en Rumanía. Bueno, llegaron mensajes. ¡Gracias!